Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Daniel Zambrano y hoy vamos a hablar acerca de la validación personal. Frecuentemente yo me pregunto, ¿quién nos da la validación? ¿Qué nos dicen? ¿Eres atractivo? ¿Eres una persona segura? ¿Eres una persona que atrae a las demás personas? ¿Eres una persona lo suficientemente buena para estar con la otra persona o para estar con un grupo social interesante? ¿Eres lo suficientemente hombre para afrontar esa posibilidad de conocer a esa persona? ¿Eres lo suficientemente bueno o no eres lo suficientemente bueno? ¿Te falta más habilidad? ¿Quién es la persona que nos valida? ¿Quién es la persona que nos aprueba? ¿O qué es lo que nos aprueba? Una palmada aquí, simplemente que otra persona nos sonría, que nos abraza. ¿A qué va todo esto? Estaba pensando frecuentemente y me han llegado días de, ¿quién nos da la validación? O sea, ¿quién nos dice somos atractivos? ¿Quién nos dice somos lo suficientemente seguros para hacer esto? ¿Quién nos dice vamos a tener éxito? ¿O quién nos desaprueba? ¿Quién nos dice no eres lo suficientemente bueno o no eres lo suficientemente atractivo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién nos dice ese tipo de cosas? ¿Quién nos da la aprobación? Prácticamente nosotros buscamos en una primera instancia, en un primer nivel, la aprobación externa. La aprobación externa se puede reflejar en simplemente que vas al lugar de estudios o al lugar donde estás trabajando o en tu empresa. Y si la persona que te gusta no te sonríe, estoy poniendo un ejemplo X, ya te sientes desaprobado. Incluso algunas veces he notado en mí que yo me rechazo a mí mismo. Digo, hoy no me siento atractivo. Hoy no me falta algo más. Hoy no me siento suficientemente hombre. Hoy no. Hoy no. ¿Por qué? Porque esa persona reaccionó de esta manera conmigo. ¿Qué pasa? En este nivel de aprobación es como estar en un hueco. Porque estás dependiendo, es una aprobación artificial. Estás dependiendo de otras personas para que te aprueben, para que tú mismo te apruebes. Tienes que depender de un tercero para que tú digas, soy lo suficientemente bueno, atractivo, inteligente, capaz. Estás dependiendo de tu círculo social, amigos, novia, etc. Y es un lugar muy, muy frecuente en donde podemos estar. Ya sea nos deprimimos porque no nos vieron o nos deprimimos porque no nos saludaron, nos deprimimos porque no nos escribieron, etc. Y es algo muy, pero muy, pero muy frecuente. Y es normal, ¿no? Pero hay un segundo nivel de confianza, de avaliación, de autovalidación que nos permite salir de este círculo vicioso. Porque si una persona no te sonríe, te desanimas y piensas que no eres lo suficientemente bueno. Y ahora intenta salir de esa posición e intenta salir de eso. Porque si más te desanimas, más personas te van a desaprobar. Mientras más te afectes por eso, más personas te van a decir, o de cierta manera vas a sentir que te desaprueban o no eres lo suficientemente bueno. En el segundo nivel de confianza que yo veo es la autoprobación. Simplemente darse cuenta de que primero tienes o tenemos deficiencias de seguridad. Por esa razón, estamos buscando la avaliación de otras personas. Por esa razón, no sabemos qué tanto valemos. No sabemos nuestro valor intrínseco. Pensamos que necesitamos esforzarnos más para sorprender a una persona que es igual a nosotros. Una persona que ni siquiera de pronto, ni siquiera le hemos hablado en nuestra vida. Estamos esperando a que nos sonrían, a que nos abracen. Esperando para que otra persona nos inyecte ese amor que nosotros mismos no nos damos. Porque pensamos que ese amor va a venir de otra persona. Y pensamos que eso es lo que necesitamos. Y estamos siempre buscando eso. Y cuando nos damos cuenta de eso, de esa inseguridad, de ese pedir más a otra persona, algo que realmente no nos puede dar, ahí es cuando podemos comenzar a darnos cuenta de que el verdadero factor que debemos cambiar es nuestra relación con nosotros mismos. Ya sea nuestra propia conversación. Bueno, si te das cuenta usualmente, si la chica que te gusta, simplemente nos saluda, vas a decir en el primer nivel de confianza, no, no sé, no me vestí bien hoy, hoy no tengo la pinta, hoy no me siento bien, no se lo sientemente bueno, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa conmigo. Pero si te das cuenta de eso y eres consciente de que simplemente es una visión de escasez tuya, o sea, de algo que tienes que mejorar en cuanto a tu seguridad, te vas a dar cuenta que puedes cambiar esa conversación y es lo más importante, porque cambiando tu conversación mental, puedes cambiar tu forma de verte a ti mismo. Y si cambias tu forma de verte a ti mismo, puedes cambiar las relaciones o la forma que las demás personas te ven. Puedes decir, bueno, no me veo, pero soy una persona atractiva, no tengo que buscar la aprobación de la otra persona, soy una persona interesante, soy atractivo, me gusto como soy, me enamoro de mí mismo y me gusta, porque a las otras personas también les gusta como soy, no me tengo que esforzar, soy como soy, porque así es más que suficiente. Cambiando ese tipo de conversación simplemente de unas frases de ejemplo, puedes, digámoslo así, influenciar más en cómo te ves. No necesariamente quedas tan a la deriva de otras personas, a la deriva de qué opinarán las otras personas para que tú te valides a ti mismo. Así puedes comenzar a trabajar más en ti mismo. Y por raro que parezca, por raro que parezca, en los resultados que yo he tenido, cambiando esa forma de pensar, de que si piensas que las otras personas no te están valiando y cambias tu forma de pensar, te das cuenta que no importa lo que piensa la otra persona, lo importante es lo que pienses de ti, las otras personas se van a acercar y te van a validar cada vez más. Es raro, porque cambias lo que tú opinas de ti y así es como las otras personas van a opinar eso de ti. Si tú opinas que eres basura, las otras personas van a opinar algo similar. Si tú opinas que eres una persona interesante, que te quieres, que eres atractiva para las demás personas, eso seguramente lo van a ver las otras personas. Muy bien, dijo una persona, un conferencista, que las personas usualmente buscan arreglar sus problemas internos buscando soluciones externas, pero realmente es simplemente un círculo vicioso. Si encuentras una solución externa, va a ser muy temporal, porque lo que está aquí adentro está mal. No está mal, hay que mejorarlo. Y si, de cierta manera, puedes mejorar lo que está aquí adentro y te vas a dar cuenta, no solamente trabajando aquí adentro, sino intentando afuera, hablando con personas, te vas a dar cuenta que algo cambió. Las personas te ven diferente, te tratan diferente, porque tú cambiaste. Eso es lo que te quería compartir. Espero se haya entendido. Si te gustó, déjame un comentario, qué opinas al respecto también. Like y suscríbete. Recuerda, cambia el chip. Piensa que eres atractivo. Te dejo un simple ejercicio. Cada vez que te sientas con presión social, de que no te vio, de que no te saludo, de que por qué no estoy consiguiendo los resultados sociales que yo deseo, piensa, repítete a ti mismo, no en voz alta, simplemente en tu mente. Soy atractivo y no necesito demostrar nada a nadie. Soy lo suficiente con lo que soy. Soy atractivo y soy más que suficiente. Soy atractivo y soy más que suficiente. Puede ser algo que puedes repetir frecuentemente, incluso 10 veces a la mañana, pero específicamente cuando te sientes que no estás consiguiendo los resultados que quieres a nivel social. Ese es el ejercicio que te quiero dejar. Practicalo, me comentas y estoy aquí para servirte. Simplemente te estoy comentando lo que he aprendido en estas semanas. Espero lo apliques y que tengas un resultado positivo. Feliz viernes y nos vemos la próxima. Chao. Chao.